Forte, por ejemplo, BOD no está llevando ningún Forte Bracho, básicamente. Donde podría sacar ventaja BOD podría ser en las rotaciones, ¿no? Tiene más caballería, pero igual por ahí SSR también tiene para llegar. La estrategia de SSR igual está con algo más de anti-caballería. Bueno, BOD apostando algo más agresivo, solo Modao y una unidad de sargentos lanceros como anti-caballería. Yo creo que si aprovecha bien las cargas o hace durar bien a su caballería BOD, por ahí puede tener la ventaja. SSR básicamente tiene que cuidar bien a esta anti-caballería, sacarle provecho. Y obviamente la caballería que está usando, no malgastarla. ¿Cuál será la estrategia inicial de ambos equipos? ¿Irán a tomar el punto B? ¿Regalarán el punto B? ¿Qué equipo realmente apostará a ir por el punto B? Ok, se empiezan a dispersar. El equipo azul, no sé si es SSR, pero están yendo a por el punto A. Si BOD, perdón, BOD está yendo a por el punto A. SSR va a ir, creo que igual al punto A. Van a chocar en el punto A, ¿eh? Van a chocar en el punto A. El punto B, no creo que ninguno de los dos equipos lo castee, básicamente lo van a hacer ahora nada más en el punto B. A ver si aguantan, van a chocar en el punto A. Tiene que tener cuidado con esto BOD. Si pierde el punto A y no lo logra aguantar, se queda en mucha desventaja. El punto A. No, 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 ya llegó primero, está bien posicionado. Igual, no creo que le hayan preciado la jugada, pero realmente sí. O sea, buena opción, buena decisión ir a por el punto A con todo lo que tienen. Porque si iban solo dos o tres y el resto si iba a C o si iba a B, creo que tomaban, ¿eh? Tomaban el punto, el equipo rojo tomaba el punto A. Ok, está dentro de lo normal. Ya tomó el punto A, SSR, no, perdón, BOD tomó el punto A. SSR tomó el punto que les queda más cerca, que vendría a ser el punto C. Y el supply, el punto B, bueno, lo termina tomando finalmente SSR también. Ahora, este tema de tomar el punto B es medio tramposo, ¿ya? Tienes que jugar muy bien alrededor del punto B, porque sí, y está bien. O sea, está haciendo lo preciso SSR. En realidad el punto B no se defiende, o sea, aprendan eso. No sé, el punto B no, ya esa en la que te tomabas el punto B y metías tus unidades y te encerrabas en el punto B, no es muy eficiente. El punto B no se defiende. Lo tomes tú o lo toma el rival, se deja, se deja el punto B. Lo que se defiende es el punto A, o bien, el punto A o el punto C. Y aprovechar, ¿no? La mala rotación de tu rival para tomarles, si tienes dos puntos, si tienes el punto B, aprovechar para tomar su carpa, obviamente, eso está bien. Pero si no jugar más que nada la defensiva, jugar a tu rival rote mal. Lo que está haciendo SSR está perfecto. O sea, está bien, tienen el punto B, pero no se van a meter a defender, porque el contrario, B o D, lo que tiene que hacer ahí es desgastar con artillería. O sea, desgastar las tropas que, en teoría, deberían de meter a defender el punto B, ¿no? Pero, como les digo, o sea, el punto B no se defiende, porque te pasa eso. Te desgastan con artillería. Se esperan como que hasta el último minuto, hasta el minuto 1, o faltando 1 o 2 minutos, y te hacen un rush completo con caballería, con lo que tenga el rival. Cosa que no te da tiempo de recuperar. Y como te han estado desgastando con artillería, pues tus unidades están más débiles. Entonces, no, no se defiende el punto B. Se juega alrededor, sí, ¿no? Tienes ahí cerca las unidades, escondidas, algo de artillería y todo, pero nada, no, no te metes a defender el punto B. Ahorita están tal cual, parejos, o sea, parejos. SSR no se va a meter, o sea, una que pierda de más las unidades, es jodidos, y B.O.D. también. Va, el que rote mal, el que haga una mala carga, o el que inicie el ataque y no le salga, va a estar en desventaja. Tienen que esperar el error del rival acá. Ahora, B.O.D. tiene más doble unidad dorada. Si bien es cierto, son unidades más fuertes, pero también son unidades que tienen menos, son menos, menos cantidad de unidades, ¿no? SSR, por su parte, el ser unidades violetas, por ahí tiene más unidades que podría usarlas para desgastar, tal vez. Podría arriesgar más SSR. B.O.D. yo creo que no tiene tanto para arriesgar, tiene que jugar muy, muy preciso. Ambos equipos han plantado artillería, así que tienen que cuidar bien a las unidades, esconderlas, no dejarlas a la distancia de que la artillería les pueda hacer daño, o las puede empezar a descontar ahí. Por ejemplo, esta balista, ahí termina descontando un caballo la balista, mortero también. Yo creo que B.O.D. va a ir, va a ir a buscarlos. Obviamente no va a ir a tomar el punto B, va a ir a buscar las unidades, o sea, va a ir a... Tal vez tomarlas la espalda, y tiene bastante caballería, así que está rotando. Con tres unidades de chavaliers, ¿eh? Los chavaliers son buenos para lidiar contra la anticaballería. Ok, ahí empieza a castear el punto. Van esperando alrededor con las unidades, ya empiezan a meter algunos chavaliers. Acá se decide, acá se decide. El que le salga mejor esto, yo creo que se decide ya quién gana. Empieza a entrar B.O.D., y ahí justo pasa lo que predije. Entra S.R. a contrarrestar por la espalda. Muchas cargas de caballería. B.O.D. está yendo por la parte lateral. Veamos si en esa parte, en ese posicionamiento les va mejor. Gasta las caballerías S.R. en el punto B. Mete algunos moda. B.O.D. por fuera tratando de descontar con los chavaliers. Igual los chavaliers funcionan bien en zonas más abiertas. Otra carga de chavaliers. No ha sido muy eficiente B.O.D. S.R. les predijo la jugada. Por ejemplo, de B.O.D. entraron solo dos. Así, a regalar las unidades al punto B. Se comieron todas las cargas de caballería. Y por la parte lateral tampoco hicieron mucho. Uy, no. Difícil, difícil para B.O.D. Perdió el primer try. Perdió el primer intento. Yo creo que le queda uno más. Un intento más. Un choque más. Y ahí se acaba. Hasta ahí le llegan los recursos a B.O.D. S.R. rotó mejor. Rotó mejor. Dentro del momento preciso a B. Y otra vez a lo mismo. Sacas las unidades del punto B. Las guardas. Y esperas a ver cómo rota el rival. Ahí tratando de castear B. Pero no, no están fastidiando nada más. Hacen B igual. Uy, no. Termina muriendo el SPA. Corta en B. Otra vez. Se viene el siguiente intento de entrar. Ahora sí están entrando ya directo a B. Directo a las unidades. Ya posicionó también a los Modao. Ahí S.R. Entra B.O.D.O. Otra vez con los chavaliers. Tratando de hacerla de solo los balesteros que hagan el daño. Saca a los chavaliers. Empieza a tratar de desgastar. Llegan más. Reformen más anticaballería. D.S.R. al punto ya. Ahora sí entran Modao. Entran sargentos elabarderos. A ver una carga de Usares. Que pasa bastante bien. Choca contra los Modao. Igual hace el daño respectivo. Viene por la parte lateral también otros Usares. Está perdiendo muchas unidades B.O.D. Si no consigue sacar esto adelante. Ya está porque está perdiendo muchas unidades. Bastante anticaballería por parte de S.R. Hay alabarderos. Modao. De momento aguantan. Chocan también algunos Modao de B.O.D. En la parte frontal. Y viene la caballería de S.R. Para terminar de limpiar. Hay todavía un par de caballerías de B.O.D. Por la parte de la espalda. Veamos si los saca adelante esto. No. Y ya se empieza a notar la diferencia de unidades. Esas malas rotaciones. Esas malas chocas. Lo que es que ha tenido ahorita B.O.D. Ya se empieza a notar. En cuanto a unidades. Sobre todo las unidades B.O.D. Ya. Ha perdido bastante. Le quedan unidades doradas aún. Que era lo que estaba apostando B.O.D. Pero bueno. Y logra aguantar bien. S.R. El punto. O sea. Perdiendo lo necesario de unidades. Creo que está bien lo que ha hecho. Tres minutos para que se acabe la partida. Veamos si hacia el final puede cambiar esta partida B.O.D. Yo creo que tiene todavía lo necesario. Pero tiene que entrar bien. O sea. Aguantar tal vez hasta como te digo. El minuto 2. Y ya. Meterse con todo al punto B. A su última oportunidad. O al punto C. En todo caso. ¿No? Ganar por cantidad de puntos. ¿No? Punto B o punto C. Creo que van a rotar a C. A ver si se quedan a la mitad. O están baiteando un poco ahí la rotación. Y. B.O.D. De momento. Con bastante. No. Si tiene caballería. S.R. Y B.O.D. También. Ok. Van a ir a C. A por todo. A C. Y B.O.D. Está yendo a por A. A ver quién gana primero. A ver quién gana primero. B.O.D. Está yendo a por A. A C. Y S.R. Está yendo a por A. Está bien. Van a hacer un intercambio. Pero. En el punto C. Todavía hay. Hay jugadores. C.R. A ver quién toma primero. No. Van a hacer un intercambio. Nada más. Aunque podrían aguantar. Tal vez. El punto A. Retrasar la toma. El punto A. Peligroso. Lo que está haciendo S.R. Está arriesgando mucho. Ya se tomó C. Se desbloquea. El punto final de S.R. Van a ir hacia el punto final. Me parece. Y el punto A. Se va a aguantar. El punto A. Lo están aguantando. Se bloquea. Se bloquea. Se bloquea. Uy. Lo crearon bloquear. No. ¿Qué hice S.R.? Tenía todas las de ganar. Va a ir a tomar la carpa. Va a ir a tomar la carpa. A ver. Antes de que se bloquee la carpa. Tienen 40 segundos todavía. Para poder castear un poco de la carpa. Pero hay un jugador ahí de. Uy. Llega. Llega. El jugador de B o D. ¿Quién llega primero? No. Ya llegó a bloquear. Se van con todo al punto B. O al punto. O a la carpa. Vamos a ver. Si lo consiguen la carpa. Igual está. No. Les tomaron 2%. Les tomaron 2%. Se descuida. S.R. No. Ese 2%. Puede ser fatal. Tienen que tomar. No. Ese 2% los hunde completamente. Ahorita lo único que tiene que hacer. Lo único que tiene que hacer. Básicamente ya. B o D. Es defender el punto A. O tratar de aguantar el punto C. Y con eso ya ganaron. Ese 2% les jode toda la partida. S.R. No. ¿Cómo hicieron eso? Tenían todas las de ganar todo el tiempo. Y. Y lo que les dije. En los últimos minutos. Es donde hacen la jugada. El movimiento final. Y eso te. Te mata toda la partida. No. Y encima B va a terminar. S.R. Tiene que ir a por todo. A tratar de tomar porcentaje. Pero en ese proceso ya empiezas a descuidar. El punto B. Lo va a tomar otra vez. B o D. Me parece. 35 segundos. Veamos. Se están yendo por todo ya. Por la carpa. Antes de que se bloquee. Tienen 20 segundos. Igual lo necesario. Si es que lograran ganar el punto. Pero. Yo creo que no. Ya están llegando los refuerzos. Se van a meter. Obviamente. No van a dejar que tomen. No van a dejar que tomen ni un porcentaje. No. Que fatal. Ese 2%. Toda la partida la tuvo dominada. Y jugando mejor S.R. En esa rotación al punto C descuidaron. ¿Por qué descuidaron la carpa? ¿Qué giles? ¿Cómo descuidaron la carpa? No. Ya está. Por 2%. No. Por 2%. Le termina ganando B.O.D. Tenía. Mira. Si le soy sincero. Merecía ganar a S.R. Ha jugado mejor. Pero nada. B.O.D. Al final. La experiencia también. O sea. Se conoce en el mapa. ¿Saben cómo se juega? Aprovecharon el tema del tiempo. El porcentaje que se toma. Es más. Yo creo que todos los jugadores de S.R. deben estar con S.S.S. Porque han jugado mejor. ¿Cómo se dejaron tomar la carpa? Qué tontos.